Por fin la espera terminó y luego de cuatro largos años la selección debutada nuevamente en la Copa del Mundo, México llegaba a enfrentar a Leandowski FC en un partido donde México fue superior pero lamentablemente no lograron concretar las jugadas. El partido empezaba y Tuki se sacaba un zuntro que el nalbo no podría rematar. Polonia intentada pero Gallardios está demasiado solido callando bocas. HH bailoteada y centrada para Vega que remato pasando a un lado del palo. El matching le ponía un pase hermoso a Gallardios pero el portero alcanzó a desviarlo. El Tuki y Gatigar el Triki atraca pero seria derrigado. Sánchez se sacaba un pedito que Selvi casi se traga. Y como siempre no podía faltar su cagada de Moreno derrigando a Leandowski provocando un penal. Todos pensamos que se venía el gol pero Luisito comunica parada el penal callando toco hocico que le decía con la heredad. El matching se la ponía a la bomba pero Selvi estaca imbatible. Y Anduna cagaría una clara ocasión en donde Raúl estaca solo. Y así terminada el partido. Ochoa Perón por todas las mentadas de madre. Culminando así el partido repartiendo puntos que a mi parecer era de ganar. Date prisa Goku ya me pego el copy. Ya no podré subir partidos exclusivos. Siganme en insta y los estaré resubiendo. Tranquilo.